Estaba el compañero Ricardo, también desde la Plaza Libertad, para dar a conocer detalles de la situación actual de los indígenas. Estuvo recién, nos trae un informe, porque las comunidades indígenas, las familias de las comunidades indígenas que llegaron a Villarrica, van a continuar en la Plaza Libertad como medida de fuerza, esto hasta que culminen las obras de refacción de los caminos vecinales, obras que arrancaron ya y que son encaradas por la gobernación de Boira. Veamos el material. Hace dos semanas aproximadamente que la familia de la comunidad indígena Uutukurá Uutumiri del Distrito de Independencia siguen apostados aquí en la Plaza Libertad de Villarrica, como pueden observar justamente en imágenes. Están todavía acá varias familias. Ellos están esperando la culminación de la obra vial en sus comunidades. Ya la gobernación del Guairá dispuso la utilización de las maquinarias para que pueda trasladarse hasta la comunidad indígena Uutukurá, donde hoy justamente arrancan nuevamente, digo bien, los trabajos viales atendiendo a que se había postergado por una condición de lluvia, por la condición climática justamente que era un tanto desfavorable, decían los encargados de obra. Y para tener un poco más de detalles sobre esta situación, ya estoy en compañía de uno de los líderes de la comunidad, Uutumiri para conversar con Valentín, va a tener la pendiente situación y no va a tener la pejada, 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 no va a tener la pejada. ¿Obras de la gobernación, obras públicas, y ya va a tener la maquinaria? ¿Cuáles otras las damas? ¿Cuáles otras las damas, y ya va a tener la pejada, no va a tener la pejada, no va a tener la pejada, no va a tener la pejada. Porque la gente ya está contenta, y ahora ya retiramos la agua por viernes. ¿Y tú hoy la trabajo ya porque la bejada, entre la okucha, la máquina pesada, nica tuya, y qué es igual a Valentín? Si la deestro me ha sido Ikeana porque fue hecho año y tengo ahí seco, porque hoy ya pone la canaleta. Hoy ya pone la primera canaleta, pero hoy ya cargamos la agua. Hoy ya no me quedó, pero no tengo la seco, y por aquí. ¿Algún apoyo del intendente Reskin? 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 ¿Algún apoyo del intendente Reskin?